¡Estamos preparados! Contarlo todo, sin decir cómo pasó, es imposible entenderlo, algo de autodestrucción y una pizca de placer. Tranquilos de insatisfacción y una hora más que conquistar, alguna hueca, una sonrisa de pavor, hemos llegado hasta la puerta. ¡Estamos preparados! El contratiempo es cuacipar, que en el propio tiempo es arte y hasta nos podría ayudar. Es imposible no entenderlo. Lucha del barro como en una peli, loco si Freddy es siempre otro. Me contaron una vez que hoy el lujo en Nueva York ya no es lo que era bien. Hoy cualquiera podría tener alguna marca que distinga dónde está. Por eso ya nunca sabemos quién es quién cuando es discreto. Un aplauso americano, poco a poco va empezando, el rock es siempre lo mejor. El corredor de fondo sabe el tiempo es sólo una ilusión y algunas veces la jugó. Con más burbuja que un anuncia de chapán, hemos llegado hasta la puerta. Eseo es sí que no es posible no entenderlo ahora. 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 Gracias por ver el video.